Hola, buenas tardes con todos, mi nombre es Pilar Figueroa, me conocen más como Pili Figueroa, los que ya me conocen, espero que alguien va a parte primaria, los pobres ya deben estar hasta aquí de verme, pero bueno, en la repetición está el gusto. Yo soy comunicadora de profesión, soy orientadora y terapista familiar, a eso me dedico, soy conferencista y escritora, así que cualquier pregunta que tengan por favor apúntenla a lo que es interesante. Vamos a empezar nuestro encuentro de esta tarde con un tema que a mí me fascina, que es la afectividad, porque creo que todo es afectividad y espero que cuando terminemos este encuentro ustedes piensen igual. Vamos a comenzar con una, yo le he puesto este encuentro cuerpo de adulto, mente de niño, porque a muchos les pasará que sus hijos ya no son niños, no entran en ningún lado, pero todavía tienen reacciones muy de niño, y a veces como que ni ellos saben cómo comportarse. Bueno, vamos a tratar de aclarar por qué ocurren esas cosas y tratar de acompañarlos en el proceso. Pero antes de empezar, yo les pido que todos y cada uno piensen en la persona que más quieran, así, unos segunditos en la persona que más quieran. No tienen que decirlo, así que nadie se puede enojar ni poner celoso ni nada, ¿ya? Es privado. ¿Listo? ¿Todos pensaron en la persona que más quieren? Ok, yo les pregunto, ¿ustedes a esa persona la quieren porque es guapa? ¿Por qué la quieren? ¿Por qué la quieren? ¿Por qué es buena persona? ¿Por qué es buena gente? ¿Por qué tiene valores? ¿Por qué es entretenido estar con esa persona? ¿Por qué me escuchan? Bueno, eso es educar en la afectividad. Fíjense que hoy por hoy la educación se ha centrado en la segunda patita, en la sexualidad. Y se han olvidado, a mi juicio, de lo más importante que es la afectividad. Si nos quedamos solo en la sexualidad, sería como que ustedes pensaran en esa persona y dijeran, es la persona que yo más quiero porque es guapa. O sea, en la parte biológica, física. Eso es la sexualidad. Pero ustedes todos me dijeron, no, 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 porque es buena persona, porque es tal. Bueno, esa es la afectividad que va unida, va dentro de esa persona. Esa persona podría ser, de cualquier manera, ¿no? Igual la queríamos. Porque cómo es. Y de eso se trata. Que nuestros hijos aprendan que la sexualidad no es solo un grupo de caracteres físicos, que además es un poco desligado de la persona, me parece a mí. Sino que la sexualidad impregna toda la vida. Y que es mejor ser buena persona. Y vivir la sexualidad también buscando el bien personal y el bien otro. Porque esto además es un ejercicio de dos, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a tratar de hacer, ¿ya? Enfocarnos en la afectividad, en un todo. Sus hijos están en plena pubertad. ¿Qué es la pubertad? Es la despedida de la infancia. Y aquí a las mamás se les parte el corazón, ¿no? Porque ya su hijito, ya no es su hijito, ya es una persona que a veces, el otro día una mamá me decía en consulta, ¿te juro que a mi hijo me lo secuestraron y me dejaron a otro? Igualito, pero no en mi hijo. O sea, ¿qué le pasa? Es un energúmeno. No lo reconozco. Bueno, está cambiando. Porque la pubertad es una época de cambios. Básicamente es eso. Es el paso de la infancia a la adolescencia. Ojo, que todavía no termina. No es que la pubertad se acabe y ya estamos listos. Todavía les queda un tironcito de adolescencia, ¿ya? Pero comienza aquí. Y hay todo tipo de cambios. ¿Por qué se producen los cambios? Porque internamente, en lo que no vemos, sus hormonas empiezan a producirse en mayor cantidad. Se empieza a producir más hormona en el crecimiento, por lo tanto empiezan a estirarse, ¿verdad? Y la hipófisis, que es una estructura que está en nuestro cerebro, también empieza a secretar las hormonas sexuales. La glámica pituitaria empieza a producir la FSH, que es la polículo estimulante. En el caso de los varones, que son sus hijos, producen espermatozoides. En el caso de las niñas, empiezan a producir óvulos, ¿ya? Y obviamente la testosterona, que se produce en los testículos, ¿ya? Esto empieza a pasar sin que ellos se den ni cuenta y ustedes tampoco, ¿ya? Pero esas hormonas son las responsables de unos cambios físicos. Que ellos los empiezan a matar primero y a veces les da como mucha vergüenza, porque además en cada púber funcionan de manera distinta, ¿ya? Hay unos que se estiran mucho, pero siguen siendo unas criaturas, ¿no? Todos los días se van a mirar a ver si les aparece una barba por ahí, ¿no? Con lupa, mamá, yo creo que ya me puedo afectar y tienen ahí un pelo perdido, ¿no? Pero bueno, la esperanza es bueno, ¿no? Hay que fomentar. Pero básicamente estos son los cambios, ¿no? Empiezan a crecer los testículos, el escroto, el pene, también les crece. Empieza a haber pelo por todas partes, en lugares donde uno había, que a ellos muchos les da mucho orgullo y otros les da un poco de vergüenza también. Empiezan a cambiar la voz algunos, ¿no? Ahí es cuando uno los llama y de repente les salen unos gritos, ¿no? Les da mucha vergüenza y a uno les da mucha risa. Tratemos de no reírnos mucho, ¿ya? Para que no se sientan mal. Aumenta la sudoración y por lo tanto el mal olor. Ya empiezan a tener aletazo. Ya cuando los vienen a recoger después de un partido de fútbol se suben en el auto y ya es como vamos a parar en una farmacia ya, vamos a comprar porque creo que necesitas acceso urgente, ¿no? Y empiezan a crecer, pero primero les crecen las extremidades. Y esto es importante porque los adolescentes son muy torpes. Son muy torpes, tienen la mano muy pesada. Yo no sé si ustedes tienen hijos menores, pero un cariñito del hermano adolescente a veces deja llorando el hermano chico, ¿no? Y uno le dice, pero no seas tan tosco. No tienen control porque tienen las manos muy grandes, los pies muy grandes. Son como desgarbados, ¿ya? Se están acostumbrando a estas partes del cuerpo que les están creciendo por todas partes. Empieza el acné. En estas edades ya pueden empezar a visualizarse los primeros cambios de acné. En algunos chicos más, en otros menos. Tienen mucho que ver el factor genético, pero no es la única causa. Y lo bueno es que hay tratamiento, ¿ya? El estirón y obviamente empiezan a crecer, ¿no? Ya veremos cómo estas cosas en particular les van influyendo en su estado anímico también. Pero tampoco ahí se quedan los cambios. Continúan, hay más. Primero cambios sexuales. Empieza la fertilidad. Sus hijos, desde el momento que ya empiezan a producir espermatozoides, son fértiles. Es algo que uno no toma en consideración, pero es verdad. O sea que ya los podrían hacer abuelos, digamos, ya en términos crudos, digamos, ya. Obviamente no ocurre, ojalá, ¿verdad? Están demasiado pequeños todavía, pero ya tienen esa capacidad. Empiezan las emisiones nocturnas. Esa es una sintomatología de que ya están produciendo espermatozoides. Las emisiones nocturnas son completamente normales. Es una manera del cuerpo de eliminar el exceso de espermatozoides. Simplemente, el cuerpo humano es una máquina tan maravillosa que funciona perfectamente sin necesidad de nuestra intervención. Entonces, así es como funciona. También hay unos organismos que se llaman macrófagos que también se encargan de comerse y de destruir esos espermatozoides tesoros. Eso es normal, ¿ya? Luego también empiezan a atraerse, a sentirse atraídos por las chicas. Ya habrá alguno de ustedes que ya esté...